Es el único equipo universitario que ha conseguido ganar el campeonato de España de velocidad. Motor UPV ha concluido un año de ensueño tras proclamarse campeón en la categoría Supersport 300. Nos hemos dado cuenta que la categoría se ha adaptado muy bien a nosotros y hemos podido poner en práctica, al fin y al cabo, todo lo que hemos ido aprendiendo durante nuestros años de formación en la universidad, pues aplicarlo a lo que verdaderamente nos gusta, que es la ingeniería de competición. El equipo, que forma parte del programa Generación Espontánea de la UPV, se creó hace seis años y cuenta ya con un equipo de 52 estudiantes de ingeniería que trabajan desarrollando sus propios prototipos de motocicleta. Con el último, al que llaman Mercedes, han obtenido este triunfo. Ha sido un año muy bonito, corto pero, como ya te digo, muy intenso. Hemos aprendido mucho a base de estas carreras, en las que suelen ser carreras de grupo y trabajando con el equipo hemos conseguido una moto muy competitiva y ha sido un año muy bueno. Hemos estado muy concentrados durante toda la temporada y la verdad es que poner este broche de oro final para poderlo regalar a toda la universidad ha sido fantástico. Solo había que ver las caras que teníamos todos en Jerez después de haberlo logrado y fue algo espectacular y que encima sabemos que es muy difícil que se pueda repetir, pero bueno, por una vez hemos creído en nosotros y ha sido un sueño para nosotros. Su próximo reto es participar en la nueva edición de Moto Student, un desafío dirigido a estudiantes universitarios de todo el mundo para demostrar sus habilidades en diseño, desarrollo y construcción de una motocicleta de competición. En 2016, Motor UPV se clasificó en tercera posición en la categoría de innovación tecnológica gracias a su carenado biodegradable fabricado a partir de fibras vegetales de yute con biorresidas. Moto Student es un gran impulso para aquellos que están interesados en dar el salto a la industria del motor.